Los indicadores que señalan que existe fortaleza en el sistema bancario múltiple y estos indicadores que señalan que existe fortaleza en el sistema bancario múltiple son los niveles de liquidez del sistema bancario han aumentado de 29% en 2022 a 33% en 2023. El coeficiente de adecuación patrimonial que expresa la solvencia de los bancos ha aumentado de 11,8% a 12,37%. En el caso de la rentabilidad patrimonial ha aumentado de 9,4% a 10,5%. En ese contexto, lo que podemos señalar a partir de la evaluación del informe CAMEL 2023 de bancos es que los bancos están presentando una adecuada salud financiera y este es un elemento principal, pilar fundamental para la estabilidad de la economía en su conjunto.